La mera galleta una vez más De ese mero callejón Pese con lo en el bisperro Y puro, y puro callejón Puro callejón, puro callejón Puro callejón La cumbre con el cerricón en seba Se ve lo que se, va a ser un cerricón lo que se leía Que valen los años, son de ese color Que no la ranar Ese pese en el bis Que no lo juegan con el cerricón Que valen buena nana Que valen buena nana, que la valen buena nana Que valen buena nana, que la valen buena nana Es así, no Que valen buena nana, que la valen buena nana Esa pese en el bis Que valen buena nana, que valen en Uruguay Que valen buena nana, que valen en Uruguay Que valen buena nana, que valen en Uruguay Una nana loca Que valen el pelo La pura, esa, mi, la, mi, la, mi, la Que valen el pelo La cumbia por el querubín Y todo el aguance en Colombia La cumbia por el muela Y todo el maldito que hay en Juanes El perro De mina para el sol La cumbia por el barca De mina para el sol De mina para el sol Que se pise en el bis La cumbia por el sol Ándale en barca Y todo el calle con andallero Eso lo que se hace Que me ponen risa, me ponen madre, me ponen risa De poner el bebo, ese es pinza de caca Que me ponen caca, caca, caca Es cada vez más nubes, rino, de apuradino maní La divilocona presente, ese es pinza de mi me Otra peda y es, los locos, los locos, los locos, los locos Otra peda y es, con el bebo, Sumero Manzano Es el pinza de Cagli, y ahora la pasa en Colombia ¡Y viene el agordio!